Hola, saludos desde la ciudad mágica. Llegamos a la docena en el tour desde Toulouse hasta Bagnérez de Vigor de 209.5 kilómetros. Desde un comienzo se fueron 40 corredores, eso pues denotó que la etapa iba a ser para la fuga y no para los hombres del pelotón, ya que se lo tomaron muy tranquilamente el día de hoy. En el último ascenso, Yates está en punta con Mollberger y son los que coronan el premio de montaña el día de hoy. En el descenso, Palo Bilbao es el hombre que les logra llegar. Mientras tanto, un pelotón muy tranquilo, descansado, vienen a su ritmo. Ya en el descenso, los tres empiezan a trabajar en una forma muy muy coordinada. Mientras que son ocho los que persiguen, pero ya sin ninguna intención de poderles llegar, porque las diferencias estaban por encima del minuto y el resto del recorrido era en descenso. El trabajo coordinado continúa hasta la pancarta del último kilómetro, donde Bilbao empieza a moverse de derecha a izquierda, izquierda a derecha y se empiezan a mirar. Empezó el jueguito del gato y el ratón, pero lo interesante del día es que por el radio le informan a Simon Yates que tiene que voltear primero en la última curva y cerrar el paso contra las barricadas a su mano derecha. Este es el salto donde él se coloca en punta. Para el último volteo ya falta de más o menos unos 150 metros. Y de ahí en adelante pues es todo historia, ya que ninguno de los dos logró sobrepasarlo y la victoria fue para Simon Yates que venía muy descansado en este tour, ya que había perdido bastante tiempo durante todas las etapas. En preparación a lo que puede hacer de aquí en adelante para su hermano Adam Yates en búsqueda de una victoria en Francia. Las distancias fueron muy cómodas para el inglés como se puede ver en la foto del photo finish. Así quedó la etapa del día de hoy y la general también quedó como venía sin ninguna modificación. Todos muy tranquilos, muy calmados. No salieron a correr, salieron más o menos, a dar un paseo para prepararse en lo que viene el día de mañana, que será la crono individual de 27 kilómetros en un terreno quebrado, donde veremos ya las primeras diferencias en espera de lo que pase el sábado en el Tourmalet. Hasta la próxima, chao, chao.